Hola amigos, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprende y cumple. Los ciudadanos de Oaxaca están contentos, felices con esta noticia, que sin duda quizá la mejor noticia del día de hoy. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a pavimentar 300 caminos de Oaxaca que den a las cabeceras municipales, pues apenas van 7 meses de gobierno y casi termina de cumplir esta obra. Sin duda habrá quienes se retuerzan de coraje. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Inmediatamente que publiquemos una información, ustedes ya se estén enterando de todo lo que está ocurriendo, ya que le estamos dando un seguimiento puntual a todas las notas. Recordemos lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, que iba a pavimentar hasta 300 caminos en Oaxaca que conectaran las cabeceras municipales. Los detractores del presidente, los opositores, hoy la oposición, los priistas, los panistas decían, Andrés Manuel, estás loco. Pero más enloquecieron estos señores cuando el presidente decía, ah, porque estos se estaban afilando las manos, que iban a construir carreteras con sus grandes empresas, un negociazo que les iba a dar Andrés Manuel. Pues no, el presidente les dijo, voy a generar empleos. Y las, y las, estas carteras, estos caminos, estas pavimentaciones, se llevarán a cabo con mano de los ciudadanos de esa región. No se van a utilizar grandes empresas para hacerlo, sino se les entregarán los millones, lo que se necesita a los ciudadanos, para que realicen esta cartera a mano, no con esas grandes empresas. Otro golpe duro para ellos. Bueno, pues, el presidente, amigos, amigas, está cumpliendo. Gobierno de AMLO lleva más de 120 kilómetros de caminos construidos en Oaxaca. Durante su más reciente visita a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que al operar el programa de construcción de caminos de acceso a las cabeceras municipales bajo la organización comunitaria, se abren fuentes de trabajo, frentes de trabajo en comunidades indígenas, reactivando su economía. Luego de supervisar el avance de la construcción de caminos, López Obrador explicó que si ese programa estuviera a cargo de contratistas o del propio gobierno no hubiésemos avanzado ni un kilómetro. Así lo está diciendo el presidente. En su discurso, el presidente se comprometió a pavimentar los 300 caminos a cabeceras municipales en Oaxaca, pero haciéndolo de manera distinta, no con contratistas que hacen mal las obras. Y decía esto, Nada más pintan los caminos, una capita de asfalto, viene el agua y vuelve a quedar de terracería el camino y se lleva todo el dinero. Esto es una realidad. Ustedes lo han visto seguramente en diferentes partes de México. Como es que dicen que arreglan carreteras, pero le pasan una capita así de delgada de asfalto y a la primera lluvia empiezan a nacer baches. Esto es lo que decía el presidente cuando veía los avances de estos caminos. Estamos en San Juan Evangelista Analco, en la Sierra Juárez, en Oaxaca. Están aquí las autoridades de usos y costumbres, el presidente municipal, el ingeniero Jiménez Espriú. Este camino, que quiero que lo aprecien, fue hecho por la misma comunidad. se entrega el presupuesto a las autoridades tradicionales. Las autoridades tradicionales en Oaxaca no cobran todo el servicio. Estequio es un ejemplo de honestidad, de trabajo, de servicio, de ayuda mutua. Por eso, decidimos entregarles a ellos el presupuesto para que ellos administraran el dinero. No hay aquí compañía contratista, no hay maquinaria sofisticada, nada más es mano de obra con revolvedoras para darle mucho trabajo a la gente. De esa manera se hace el camino, se da trabajo y el beneficio queda en la comunidad, en el municipio. Esto es lo que decía el presidente y el presidente municipal de esta comunidad, donde se están construyendo los caminos y ya vimos cómo se están haciendo los trabajos. Le decía al presidente Andrés Manuel ahí en su cara que estaba gustoso, estaba feliz, porque nunca antes un presidente se había preocupado por esos pueblos de Oaxaca. Nunca antes le habían ido a dar fuentes de empleo a los ciudadanos de Oaxaca. Pues en primer lugar a nombre de la comunidad de San Juan Evangelista en algo le damos los expresivos agradecimientos al presidente, al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, porque ningún presidente, ningún gobierno ha hecho lo que se está haciendo. Siempre nosotros los indígenas hemos vivido bajo la esperanza de que algún día tengamos justicia. Ahora lo estamos viviendo, ahora ese recurso que bajó directamente a la comunidad, aquí se ve el producto, el trabajo, el amor del pueblo. Si ustedes se dan cuenta la cuneta está diferente, los que han venido a visitarnos dicen que es una carretera artesanal, artesanal que no se ha hecho nunca, tal vez sí, pero de otra manera. Pero pues ahora aquí estamos viendo, palpando el amor, el trabajo del pueblo, el trabajo del pueblo y sobre todo las personas del pueblo pues ya no tienen por qué emigrar, aquí está el trabajo, llegan a sus casas, ya no es ir a Oaxaca a ver si encuentran trabajo, a ver si se puede. No, ahora con estos trabajos pues se está beneficiando pues la comunidad. Por eso, señor presidente, estamos muy agradecidos por ese, porque usted ha vuelto la vista. Nosotros sabemos un poco de historia, esos eran los ideales cuaristas, hacerle justicia al mexicano, hacerle justicia al indígena, pero tal parece que nosotros estábamos relegados, no es que estábamos, sino estábamos relegados y si se han hecho algunas obras en la comunidad es pues por esfuerzos del pueblo y por algún apoyo también que ha habido. Esto es lo que dice este presidente de esta comunidad. Nunca antes, nunca antes habían volteado a verlos. Hoy, amigos, estamos viendo esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presume estos logros junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador que sin duda son excelentes noticias. A siete meses de su gobierno, estos son los resultados. Esta carretera que se está ahorita haciendo se conduce desde el entronque carretera Tustepec-Palomares a la cabecera municipal que es Santiago Llaveo. Son 46 kilómetros que se tiene programado para estos tres años, tres etapas. El presidente de la República en diciembre visitó el estado de Oaxaca y presentó el programa de pavimentación a cabeceras municipales donde estábamos incluidos nosotros. Son 50 municipios en el estado de Oaxaca y el municipio de Santiago Llaveo salió beneficiado. Esto es lo que están diciendo. Ya hay muchas publicaciones relacionadas a todo este tema. El presidente AMLO cumple promesa de campaña y se inicia pavimentación de 50 caminos rurales en comunidades de Oaxaca. Los proyectos son realizados por los pobladores a quienes se les entregan los recursos sin ningún tipo de intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Antes, amigos, amigas, había triangulaciones de todo tipo que no se nos olvide eso. con gobiernos priistas, con gobernadores priistas, panistas, triangulaban recursos y nunca llegaban a las comunidades. Y siempre la justificación a las comunidades era no llegó el recurso. Hoy estamos viendo esto. El presidente dice no va a haber intermediarios. Este dinero no va a pasar por el gobierno estatal y va directo a la comunidad. y esto que estamos viendo, amigos, amigas, son los resultados. El presidente está cumpliendo y la gente está satisfecha. Inicia la construcción de uno de los 50 caminos que ofreció AMLO en Oaxaca. Y aquí están las pruebas de ese trabajo artesanal. Yo no quiero describir así. Esto es un trabajo artesanal. No es cualquier cosa. No es que venga un camioncito, no es que venga tecnología de grandes empresarios y haga una cartera de asfalto que al paso de un año y medio ya está toda chipotuda o ya está toda agujerada, toda con baches, con baches que parecen hoyos de minas. O sea, no, 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 no. Porque esos baches, amigos, vamos en carretera y hasta pega uno arriba en el techo, pues, tremendo golpazo por tremendo bache. Esto no, esto no va a pasar con estos caminos. Estos caminos son artesanales, hecho a mano por los ciudadanos de Oaxaca. Y vean nada más esto, vean esta belleza, vean esta belleza. Esto, amigos, amigas, sin duda va a poner muy mal, va a poner rabioso, va a poner rabioso a más de uno de los de la oposición. Fíjense nada más, miren qué clase, qué clase de camino son estos. Fíjense nada más, esto es arte, esto es arte, fíjense, miren nada más, miren nada más, díganme si esto no es arte. A mano, señores, a mano haciendo todo esto. Esto, sin duda, es arte en Oaxaca. esto es arte en Oaxaca. El presidente está cumpliendo, la gente, los ciudadanos están satisfechos y el gobierno del presidente Andrés Manuel lleva más de 120 kilómetros de caminos construidos ya en Oaxaca. Sin duda, una excelente noticia para todos los ciudadanos el ver que el presidente sorprende y sigue cumpliendo. Sin duda, quizá de las mejores noticias del día de hoy. Amigos, amigas, que tengan excelente día. Muchas gracias por estar por acá. Espero poder transmitir hoy en la noche. Tuve la oportunidad de platicar con los papás y los niños de China. Me trajeron varios regalos de China que en la noche se los quiero exponer. Como fue, tengo grabaciones, videos, les dedicaron una palabra a todos ustedes. Entonces, espero estén atentos para, por si llegamos a hacer esta transmisión. Amigos, amigas, que tengan excelente domingo y nos vemos en un próximo video. Bye.